Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hemos vivido las celebraciones de la Semana Santa, celebrado el gran triduo pascual y ahora nos encontramos con Jesús vivo y resucitado y precisamente en esta Semana de la Octava de Pascua vamos a escuchar los relatos de las apariciones del resucitado a sus discípulos y a sus discípulas Hoy el texto nos habla de una experiencia de las mujeres que van al sepulcro y lo encuentran vacío y otro grupo, los guardias que se dan cuenta que el sepulcro está vacío y se asustan Las mujeres también se sorprenden, se asustan un poco, pero las reacciones de estos dos grupos son diferentes Las mujeres, su lugar en el Evangelio de Jesús, su lugar en la Iglesia de Jesucristo Ellas que permanecieron fieles a Jesús, lo siguieron, fueron sus discípulas, aprendieron de Él y que sobre todo estuvieron a los pies de la cruz con Jesús, siempre fieles hasta el último momento Estas mujeres son las primeras en recibir la buena noticia de que Jesús está vivo Una vez el ángel les anuncia que aquel que busca no está en el sepulcro, que está vivo y que lo deben encontrar en Galilea ellas se regresan y al hacer el ademán de regresarse, se encuentran con Jesús resucitado, se postran y lo adoran Y el mismo Jesús les confirma, vayan y anúncienle esto a mis discípulos y que nos veremos en Galilea donde todo había comenzado Allí va a comenzar ahora la historia de la Iglesia, de los testigos de Jesús Queridos hermanos, el mensaje para nosotros hoy es muy importante Primero, rescatar el valor de la mujer en la Iglesia, en la sociedad en general, pero en la Iglesia Ocupa un lugar privilegiado, Jesús las hizo sus discípulas, fueron fieles a Él, fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección Y van ellas a ser los apóstoles de los apóstoles, las anunciadoras del resucitado a esos primeros que Jesús constituyó los doce y los demás discípulos Y ellas lo hacen con alegría, después de tener un poco de temor, la aparición de Jesús, la manifestación del resucitado, las llena de gozo, las llena de alegría Y esa debe ser la característica del anuncio del mensaje cristiano al que todos estamos llamados Vamos al mundo a anunciar que Jesús está vivo con nuestra vida, con nuestro testimonio, para que otros crean y le sigan Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook y Youtube Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Reflexión del Evangelio